Que no pueda más No asiento, no Mi lugar Voy a retomar Mi camino sin pensar Nada ni nadie Me puede dar Alguna fuerza Que me ayuda a expresar Si siento amor Lo tengo que contar Una vez más Quiero intentar Creer que puedo ser Mi propia inspiración Que me ayuda a expresar Mi propia 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 Nada ni nadie me puede dar Alguna fuerza que me asura expulsar Si siento amor, lo tengo que rascar Una vez más, quiero intentar Quiero que puedo ser mi propia inspiración Mi raíz sobre quiere Quiero entrar ¡Gracias! ¡Gracias!